Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Parece que ha salido otra capa en la compañía del león negro. Esta capa, por lo que se ve, es mucho más larga, más bonita, más llamativa que la capa de clan, ¿no? Se ve en el Norn como queda, queda bastante chulo. Y luego tenemos ahí otro personaje rubio, que es humano, que la capa es la de clan. Y es, pues, bastante más sencilla, más pequeña con el logo del clan. Bueno, y sí que es verdad que la gente estaba esperando, pues, capas, ¿no? Es lo único que faltaba por poner. Y puedes ir cambiándole el tinte, lo que pasa es que el logo es el que lleva. No es como la de clan, que, bueno, si tú cambias el logo del clan, pues, cambiará el logo. En esta puedes ir cambiando franjas de la capa. La encontraremos en el bazar por 500 gemas. Se puede cambiar, pues, todo lo que es la capa, el logo, la cenefa, ¿vale? Tenemos slots de colores. Y luego, ah, el logo también se puede cambiar. Y luego, pues, si queréis conseguir la de clan, si todavía no os habíais dado cuenta de que estaba. Pues la de clan es así, es más pequeña. Más tirando a telilla de esta mala de AliExpress de carnaval. Pues eso. Si quieres tener la capa de clan y se te ha pasado porque dices, buh, llevo tanto tiempo sin jugar que acabo de entrar y no me sé ni dónde estoy, ¿no? Pues tienes que ir a la sala de clan y allí al fondo tendremos un mercader. Vale, si queremos comprarla, venimos al mercader. Y lo teníamos en el tercer saco, 10 oros y 10 insignias de clan. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.